Justamente en menos de 24 horas se logró recuperar dos motocicletas que fueron denunciadas como robadas. Fueron dos casos, el primero de ellos fue una denuncia que se había realizado en otra comisaría y los efectivos de la policía de la comisaría 31 de Reduto, cuando estaban realizando un trabajo de vigilancia y de revisión de documentos en la vía pública, encontraron en manos de una persona una motocicleta robada, informaron eso y comunicaron a la persona que había hecho la denuncia para que pudiera recuperar su biciclo. Otro caso se dio también en la ciudad de Reduto, una mujer estaba a bordo de su motocicleta y se le acercaron dos personas a bordo de otra motocicleta y a golpes y otros tipos de forcejeos le obligaron a entregar su biciclo. Afortunadamente esta mujer tenía GPS en su biciclo y ella al hacer la denuncia a la comisaría 31 de Reduto y al acercarse la patrulla junto a ella, ella pidió seguir a través del GPS a su motocicleta para saber dónde quedó parada su motocicleta. Nosotros sobre estos dos casos estuvimos hablando con el comisario Martín Bobadilla que es el subjefe de la comisaría 31 de Reduto que nos estuvo comentando más acerca del trabajo que están realizando. Vamos a escuchar lo que nos decía. El día de ayer al mediodía se pudo recuperar una motocicleta donde el personal de patrulla de la comisaría estaba realizando control preventivo y en una ocasión se visualizó una motocicleta que no tenía chapa. Se procedió a la detención, verificación de la persona. El conductor no tenía nada de antecedente, pero al verificar la motocicleta en el sistema informático de la Policía Nacional saltó en el sistema que tiene captura por robo en la jurisdicción del puesto policial número uno de la ciudad de Capieta. A la noche, aproximadamente a la medianoche, 23.30 horas, recibimos una denuncia por robo a mano armada. Hay zona del barrio Virgen del Rosario de la ciudad de San Lorenzo. Una víctima llamó rápidamente a la 911. Los mismos nomás pasaron la información. El personal que se encontraba por la zona pudo ubicar a la víctima. Acompañado de la misma, se procedió a la búsqueda, ya que la motocicleta tenía GPS. Y con apoyo de la otra comisaría, que se dictó rápidamente la característica de los supuestos autores y la característica de la moto, se pudo ubicar y detener a los supuestos autores en la zona de la comisaría 33 Posta y Uriaró. Y con el apoyo también de la gente de personal del INSEE, se pudo detener a dos personas. Ambos son menores de edad.